Más que felices, en realidad superó todas nuestras expectativas. Fue una organización con muy poco tiempo, pero la verdad es que la concurrencia de la gente, al festival, y sobre todo la colaboración y el homenaje que le hizo la gente, en realidad a través de la solidaridad de todo lo que trajo para donar, fue increíble para todos nosotros. Vimos que también no solamente hay juguetes nuevos, sino juguetes para reparar también. Exactamente, hay juguetes para reparar, que en ese caso lo vamos a llevar al Hospital de los Juguetes, que es una ONG como la nuestra, que se dedica a reparar juguetes que le falta algo, y después poder destinarlos a diferentes lugares de la ciudad de Posadas, así que ese va a ser uno de los fines de esta colecta. Me contabas que el Rotary es un nexo entre la gente, contanos un poco sobre eso. Sí, en realidad nosotros, como siempre decimos, no hacemos asistencialismo, nosotros no hacemos el trabajo de ir y de llevar donaciones a los lugares, sino que nuestro trabajo va más allá de eso. Si bien el tema de las donaciones siempre es algo que tratamos de hacer durante todo el año, pero para nosotros una donación es el nexo que establecemos entre un merendero, un hogar, un asilo, un barrio, o alguna escuela, algún lugar que sabemos que necesita y que tiene alguna necesidad, para empezar a establar un diálogo y una conversación y una confianza, para empezar a conocer un poco más de ese lugar, que nos cuenten cuáles son sus problemáticas y abordar problemas mayores y proyectos de gran impacto, que es lo que hace Rotary. Contanos un poco, va terminando el año, pero me imagino que la actividad del Rotary durante el año fue larga. Sí, para nosotros, bueno, durante el año escolar fue hacer, por ejemplo, nos dedicamos a hacer un taller de la Toria para preparar tanto a chicos que, por ejemplo, tienen que rendir algún examen final o tienen que rendir alguna tesis o de las escuelas secundarias, fue abierto a todo el público. Esa fue una de las actividades que hicimos. Y esta colecta en particular nos da la posibilidad de entregar útiles escolares a algún lugar, a alguna escuela muy carenciada de la ciudad de Posadas, que por ahí no tiene siempre todos los elementos que necesita para sus alumnos. Y, bueno, es la posibilidad que tenemos de ir al lugar, entregar estas donaciones y poder ver qué otras necesidades y qué otras problemáticas podemos abordar a partir de ahí, ¿no? ¿Qué lugares serán beneficiados con los juguetes de hoy? Y también contanos dónde pueden ir a dejar los juguetes. Bueno, en el caso de hoy tenemos que hacer un conteo todavía de la totalidad de los juguetes porque no sabemos de manera exacta qué cantidad tenemos, pero en principio estaríamos destinándolos al hospital de los juguetes, a aquellos juguetes que necesiten ser reparados, a la casita creación que ayuda a los chicos con cáncer en tratamiento oncológico, porque para Rotary el mes de diciembre es el mes de la prevención y el tratamiento de enfermedades, es una de las problemáticas que abordamos. Y nos pareció muy loable destinarlos a la casita creación, que como nosotros hace muchos años que trabaja con niños y con sus familias, y poder a partir de la entrega de estos juguetes ver qué otras necesidades más tienen y en qué manera los podemos ayudar, ya sea en lo poquito que queda este año y el año próximo. Y el tema, seguramente los útiles serán donados al programa de alfabetización de adultos sordos, con el que colaboramos este año, que los lleva a cabo en el Estela Maris de la ciudad de Posadas, en el Instituto Estela Maris. ¿Dónde se puede seguir donando los juguetes? Bueno, los juguetes se pueden comunicar de diferentes maneras con nosotros. Una es nuestra página de Facebook, que es Rotary Club Posadas Costanera, o si no también en Instagram nos encuentran también con el mismo nombre, Rotary Club Posadas Costanera, o bien a mi número de teléfono celular en este caso, que es 3764-110-110. Todo el año estamos recibiendo donaciones, pedidos, consultas, gente que se quiere sumar a Rotary, gente que quiere ayudar a algún proyecto en particular. Así que para nosotros la conexión con la gente es todo el año y es más que bienvenida, ¿no? Se va terminando el año y viene un 2020, me imagino, cargado de tareas. Sí, así es. Planificamos un 2020 con algún festival, seguramente a beneficio de alguna institución numerosa que atienda a mucha cantidad de gente, es algo que lo estamos programando para el año que viene. También estamos programando capacitaciones abiertas al público. Estamos planificando nosotros, en el caso de nuestro Rotary, hace 10 años que trabajamos en la ciudad de Posadas y tenemos para el 25 de mayo, por ejemplo, ya estipulado todos los años hacer un locro, que vendemos alrededor de 500 y 600 porciones y siempre destinamos a algún proyecto específico, que seguramente va a ser un proyecto de gran impacto que lo definiremos en el transcurso del año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!